Tiene que cambiar el gobierno de Guanajuato para que venga la seguridad, por eso tiene que ser alma gobernadora del estado de Guanajuato. Porque sólo con honestidad disminuye la inseguridad, pero además con una estrategia. Y aquí vamos a traer más programas para los jóvenes, para sacarlos de la delincuencia, para que no tengan que acercarse a las adicciones, atender las causas, pero además vamos a hacer o a seguir haciendo la consolidación de la Guardia Nacional y hacer un programa para que disminuya la impunidad. Gracias.